Música Así Y lo que te dice va a morir Que por te celebro en tu pared En orgullo puedo ser Pero me arrepiento En el piso en la alberca Y tu parte De ellos cuando me vas Así Y muerdes Auch Nada más de mí Chicas como dicen Y yo que te deseo amar Que por te celebro en tu pared Pero yo puedo mirar Ven, no me arrepiento En el piso en el pástico Y tómame Que ellos cuando me vas Así Y muerdes Cada parte de mí Que me irás a tus celos De mujer Que si es Que me voy Vamos juntos Vamos juntos ¡Ay, ay, ay! ¡Ya es bueno! Ay, Nancy Ay, Carmen, ¿de dónde queda tu retrato? Un lindo pañuelito blanco y un riso de tus cabellos, Carmen. Un lindo pañuelito blanco y un riso de tus cabellos, Carmen y un chino de tus cabellos. Un lindo pañuelito blanco y un riso de tus cabellos, Carmen y un riso de tus cabellos. Un lindo pañuelito blanco y un riso de tus cabellos. Un lindo pañuelito blanco y un riso de tus cabellos. ¡Gracias! ¡Somos colombianos! ¡Nos los somos colombianos!